Hoy sabía que este sentimiento absurdo Me apoderara de este corazón tan loco Sabo el amor, un triunfe a este amor yo soy Pero no puedo porque el día que me apareciste en mi vida Me metí en un callejón que no hay salida Porque mucho antes de que tú volvieras Sabía alguien que estaba al lado, quien juré amor eterno Darme cuenta que un día regresarías tan disponible para mí Pero la vida es tan injusta y no me deja estar en paz Viendo en mis mejores años te puedes atronzar Como ladrona te me dije hasta lo más profundo de mi corazón Si te robaste la mitad de la total que vi en mí Hasta mil veces he pensado en cambiarle ya por ti Pero no puedo, tengo miedo, lo que creo es cometer esta maldad Y no sé qué duele más Verdeza es que yo de Carlos de Miral La vida es tan injusta y no me deja estar en paz Viviendo en mis mejores años te puedes atronzar Por eso te puedes atronzar Si te vas a atronzar Como ladrona te me dije hasta lo más profundo de mi corazón Y te robaste la mitad de la heart Una bondad que vi en mí Hasta mil veces he pensado en cambiarle ya por ti Pero no puedo, tengo miedo, no me atrevo a cometer esta maldad No sé qué voy a dar, si te besaré, si yo me cargo de mirar